El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, encabezó un recorrido de supervisión de las instalaciones y equipamiento en las escuelas y facultades de ciudad universitaria, ya que esta semana se presentará al Colegio de Directores una propuesta para un próximo regreso presencial a clases. Estamos revisando la infraestructura para ver qué necesidades tiene cada escuela, ya sea tanto de equipamiento, de baños, laboratorios, cómo están las condiciones de las aulas, para tener un diagnóstico ya integrado y esta semana está trabajando un comité que se nombró por parte de la administración para hacer una propuesta de cómo será el regreso de manera presencial. El dirigente universitario, acompañado del director de Construcción y Mantenimiento, arquitecto Jorge Pérez Rubio, y del director de Bienes e Inventarios, maestro Héctor Merecio Cuen Díaz, iniciaron el recorrido por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas para culminar en la Facultad de Contaduría y Administración. Cuando tú visitas las escuelas y caminas en sus aulas, en sus espacios, te das cuenta realmente del estado que se guarda. Me dio mucho gusto ver cómo se está recuperando CEU. El rector informó que adicionalmente se trabaja en la recuperación de las áreas verdes de Ciudad Universitaria, que incluye un programa de reforestación. La idea es recuperar la belleza que tenía CEU, pero también lo que queremos es que pronto haya por sus pasillos el caminar de los estudiantes y estamos preparando un posible regreso, dependiendo pues cómo estemos en los próximos días, pero ya vamos a hacer un planteamiento preciso en una reunión que vamos a tener con el Colegio de Directores. Por su parte, los directores opinaron que la visita del rector es una clara muestra del acompañamiento que tienen por parte de las autoridades universitarias y una oportunidad de que verifique que muchas de las áreas ya operan de manera presencial con los protocolos de sanidad establecidos. Nos hace ser partícipes y estar junto con él en este camino, en esta meta. Que es que nosotros ya tenemos la parte en vista de las prácticas y estancia profesional. También ya tenemos apertura con todas las medidas precautorias, algunas sesiones en nuestra clínica. Muy contentos porque nos sentimos tomados en cuenta y sobre todo que ellos mismos verifican cómo tenemos las instalaciones, las debilidades y las fortalezas que tenemos hasta el momento. Eso a él le da una certeza de que se va a trabajar con toda la medida de bioseguridad y que los espacios van a ser seguros para nuestros trabajadores como para nuestros alumnos. Universidad Autónoma de Sinaloa